¿Con qué frecuencia permites que la estupidez y la insensatez de otras personas cambien tu estado de ánimo? ¿Te enfadas cuando otro conductor comete un error de tránsito? ¿Un empleado te trata irrespetuosamente? ¿Cuando alguien se burla de ti o un jefe te exige injustificadamente más trabajo del que te corresponde hacer? Te voy a contar una historia. Hace varios años, como de costumbre subí a un taxi para ir a mi trabajo. Habíamos entablado una conversación con el conductor y, de repente, sin saber por qué otro automóvil se cruzó tan bruscamente. Para no causar una tragedia, el conductor del taxi tuvo que girar el auto y frenar súbitamente. Gracias a Dios no ocurrió nada, pero el conductor del vehículo que había cometido la imprudencia se bajó bruscamente de su auto y comenzó a gritar y a insultar al taxista. El taxista, a pesar de lo injusto de la situación, sonrió y levantó su mano y lo saludó muy amablemente, diciéndole, lo siento, que Dios le bendiga y que tenga un buen día. Y luego, sin decir nada más, retomó la marcha. Sorprendido por la actitud, le pregunté, ¿por qué ha respondido así? Esa persona por poco destruye su automóvil y, además, casi nos envía a los dos al hospital. Entonces, el taxista me dio una lección que jamás olvidaré. Me dijo, muchas personas son como el camión de la basura. Están cargados de enojo, odio, frustración, resentimiento y, ante cualquier situación, aprovechan para descargarla. Pero, ¿por qué lo hacen ante una situación como esta? Si usted no le ofendió, solo fue su culpa. Me dijo, lo hacen ante la primera oportunidad, porque necesitan eliminar de su interior toda la basura acumulada, porque ya no hay lugar para más. Así que, desde aquel día, no he vuelto a permitir que los camiones de basura tomen el control de mis sentimientos. Y mucho menos de mis reacciones. Aprendí que sonreírles a los insatisfechos, malhumorados y frustrados, es la mejor medicina que puede ayudarles a cambiar su perspectiva de la vida. Aprendí, sea amable con las personas alteradas y entiende que están librando su propia batalla. Pero asegúrate de no ser tú el lugar en el que descarguen toda su basura. Tú no eres un basurero.